Música Gracias mis lindas por formar parte de la familia outfits y por preferir este canal. Para las chicas que están por primera vez viendo el contenido, les comento, aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos. Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Para todas mis bellezas con cuerpo curvy, hoy van a gozar de unas lindas ideas para que tengas una linda opción de cómo puedes usar un pantalón palaxo y lucir modernas en todo momento. También para mis chicas con cuerpo curvy, se pueden armar lindos looks y con un pantalón palaxo luciremos hermosas. Las ideas de outfits con este pantalón se pueden encontrar en conjunto con blusa o con ensamble. Podrás ver cómo un ensamble luce excelente con un pantalón palaxo. Este conjunto puede ir con un top o con una blusa corta. Aquí ya dependerá del gusto y estilo de cada chica. Estas ideas van con diferentes estilos de blusas. Si eres una chica más discreta, puedes hacer uso de blusas de vestir, un look perfecto para oficina. Si te gustan las blusas ajustadas o más cortas, también vas a encontrar unas lindas ideas con ellas que te van a hacer lucir juvenil, estilos de outfit que se pueden usar en el día a día. Espero que estas ideas sean de tu agrado y me regales tu like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tus amigas, me apoyarás bastante.